en coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a toda nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos, mejor noticiero regional de Colombia. Cate, muy buenas tardes. Kelly, usuario, televidente, buenas tardes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si está de acuerdo con que el gobierno nacional inicie diálogos con las disidencias de las FARC. Use la etiqueta Opine 90 porque su opinión nos importa, los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Ocho municipios del Valle y Cauca se unieron para crear la primera área metropolitana del suroccidente de Colombia. Les explicaremos para qué servirá esta estrategia. No paran los ataques en contra del mío. Operadores denuncian que vehículos están siendo desvalijados y además vandalizados. Hasta el próximo 20 de junio hay plazo para renovar la licencia de conducción. Presten atención para saber quiénes deben hacerlo. Y en un 80% avanzan las obras de la primera universidad en Latinoamérica especializada en atención de personas en situación de discapacidad que abrirá sus puertas en Cali a mitad de este año. Y en Deportes América tendrá esta noche un difícil encuentro en Tunja cuando enfrente al Chico, una de las grandes sorpresas de la liga. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Seis alcaldes del Valle del Cauca y dos del Norte del Cauca radicaron ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso la iniciativa para crear la primera área metropolitana del suroccidente de Colombia, AMSO, que entra en su etapa final. Después de 50 años de reiterados intentos se hace realidad la creación de una área metropolitana liderada por los ocho directores de planeación de los municipios de Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria, Dagua, Santiago de Cali, Puerto Tejada y Villarrica. Yo diría que la zona metropolitana del sur del Valle y del norte del Cauca ya existe. Ya funcionamos integralmente para la salud, para la educación, para el deporte, para los emprendimientos, para los empleos. Pero ahora necesitamos un aparato gestor, necesitamos una institucionalidad que planifique y gestione adecuadamente esa integración metropolitana. Numerosas son las temáticas sobre las que se pueden establecer acuerdos de cooperación. Sin embargo, cada alcalde tiene sus intereses, pero hay uno en común y es la gestión del recurso hídrico. Por supuesto, número uno, la movilidad, el tren de cercanía, donde hemos avanzado, donde ya tenemos por primera vez la autoridad regional de transporte, pero ese no es el único problema. El ordenamiento alrededor del agua lo ha manifestado como una prioridad el gobierno nacional en su plan de desarrollo y para nosotros es prioritario. La gestión del recurso hídrico que es el agua, la integración frente a los fenómenos de la inseguridad, la adaptación al cambio climático y la crisis ambiental. Para que nuestras comunidades vivan mejor, entre más de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, de infraestructura y de otros escenarios y elementos que permitan que la gente pueda vivir de mejor calidad. En esta área metropolitana se trabajará el eje de gestión del hábitat, el eje de gestión integral del recurso hídrico, de movilidad metropolitana, de desarrollo económico y competitividad y el eje de seguridad. El 30 de abril se llevará a cabo el próximo clásico entre América y Deportivo Cali, un partido que será clave para conocer cómo está funcionando el llamado barrismo social en la capital del Valle. A raíz de lo ocurrido en el estadio de Medellín, las autoridades en Cali aseguraron que siguen trabajando con las barras, pero que estarán muy atentos a cualquier hecho que genere violencia. Ha habido problemas de formación en música, en artes, con ello nos venimos consolidando, pero en Antioquia como en Cali también hay sectores que no hacen parte del barrismo, generalmente los más beligerantes y para ellos también es preciso tener mayor control por parte de las autoridades que rigen en cada municipio y en cada localidad. En Cali se siguen buscando previamente pactos de no agresión entre las barras. Hemos generado estrategias sociales, trabajamos el consumo de sustancias psicoactivas, los espacios de reunión, que sepan resolver sus conflictos de manera pacífica. Es un trabajo fuera y dentro de la cancha y que nos ha permitido establecer algunos espacios de concertación entre ellos. Hay problemas, han habido desmanes, han habido situaciones que no tocaba atender con la fuerza pública, pero día a día en el marco del barrismo social trabajamos para que se viva la fiesta de fútbol en paz al interior del escenario deportivo y por fuera. Previo a los partidos importantes se hace una especie de concertación entre las barras y se espera que se cumplan con lo pactado para el próximo clásico del 30 de abril. Y en lo que pasa en la calle el hombre que asesinó a su compañera sentimental con un cuchillo y después intentó quitarse la vida. Además, la detención de un acosador sexual en el barrio Floralia. Miguel Ángel Palta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por contarles que en el barrio Floralia fue detenido un hombre cuando acosaba a varias mujeres. Este hombre está señalado de intimidar con un cuchillo a varias mujeres y tocarle sus partes íntimas. Ocho de ellas, habitantes del barrio Floralia, lo reconocieron. Las víctimas de este hombre manifestaron que se les acercaba en una motocicleta, sacaba un cuchillo e introducía la mano dentro de su ropa interior. Y continúa la búsqueda del dragoneante del INPEC que está desaparecido desde el 14 de abril en Jamundí. Se trata de Sebastián Camilo Castañeda, quien salió rumbo a un gimnasio en Alfaguara y no regresó. Sus familiares aseguran que se iba a encontrar con un grupo de amigos en Pancé, pero nunca llegó a la cita. Cualquier información al 311-7070-786. Y en medio de los cañaduzales apareció el vehículo que al parecer atropelló un ciclista en la vía que de Palmira conduce a Maime. El conductor atropelló al ciclista y se dio a la fuga. Una ambulancia llegó al lugar y trasladó a la víctima a un centro asistencial, donde minutos después falleció. Ahora las autoridades intentan ubicar al dueño del automotor. El carro presenta bolladuras y rompimiento del vidrio panorámico debido al fuerte impacto con el ciclista fallecido. Y en lo que al parecer fue un hecho de intolerancia, un menor acabó con la vida de otro menor. Esto ocurrió en el paso del comercio. Es allí como en una rápida y oportuna reacción de las patrullas llegan y aprenden en fragrancia a otro adolescente y quien este deberá responder por los delitos de homicidio. En estos momentos el adolescente quedó a disposición de la autoridad competente. Y la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al patrullero que permitió que Andrés Escobar disparara contra los manifestantes en mayo del 2021, esto en Ciudad Jardín de Cali. Se trata del patrullero Johnny Andrés Estupiñán. Es una investigación disciplinaria para determinar si el uniformado cometió alguna falta a permitir que el ciudadano Andrés Escobar disparara en el paro del 2021. Y estas son otras noticias de carácter judicial aquí en lo que pasa en la calle. A Mayerly Cortés la asesinaron a puñaladas el pasado domingo. De acuerdo con las autoridades, su pareja sentimental fue quien le causó la muerte al interior de una vivienda en el barrio Vipasa. Su pareja sentimental le estaba propinando múltiples heridas con arma blanca y al percatarse de la presencia de nuestras unidades de policía, este hombre intentó autolesionarse. Yo me despido desde el centro de la ciudad. Feliz resto de tarde. Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención que hasta el próximo 20 de junio hay plazo para renovar la licencia de conducción. Preste atención para saber quiénes deben hacerlo. Hasta el próximo 20 de junio aproximadamente 300 mil personas deberán renovar su licencia de tránsito. Sin embargo, en la capital vallecaucana son pocos los que han tramitado dicho proceso. Para todas esas personas que tienen esas licencias de conducción que no tienen fecha de vencimiento y les dio este plazo para poderla renovar. Tienen el plazo de hacer la renovación hasta el 20 de junio. Antes de esta fecha pues no pasa nada. Pero posterior al 20, la persona que no lo renueve sí será pues amonestado por alguna multa. Es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los pasos que deben seguir y los requisitos que deben cumplir para realizar el trámite de manera correcta. Los requisitos que una persona debe tener para poder hacer la renovación de su licencia de conducción es estar inscrito en el RUM, no tener multas, debe de hacerse un examen médico en cualquier centro de reconocimiento autorizado por el Ministerio de Transporte y aparte de eso pagar los derechos de la licencia. El total de la renovación tiene un costo de 357 mil 900 para cualquier vehículo, 145 mil 900 de los derechos de renovación y 212 mil del examen médico. Y miren esto, preocupantes, la situación de los buses del sistema masivo mío porque están siendo hurtados y vandalizados. Ya son más de 10 buses parados sin prestar el servicio que se suman a los que ya estaban parados por falta de mantenimiento. Los buses del transporte masivo mío están siendo vandalizados con una nueva modalidad de hurto, donde sujetos se cuelgan de la parte trasera del bus y arrancan los cables del sistema de aire acondicionado para posteriormente vender el cobre. Se ve dos factores muy importantes que ya han sido denunciados, que es la falta de seguridad por parte de las autoridades y el incumplimiento de la UTRI por la falta de control dentro de las estaciones y corredores del sistema. Eso ha llevado a que muchos jóvenes estén utilizando una práctica muy informal, que es jalándose y colgando dentro, en la parte trasera de los vehículos. Hasta el momento son 12 buses parados por diferentes situaciones, lo cual afecta gravemente a los usuarios del transporte público. Estos vehículos se pueden demorar entre un día y tres días en volver a la operación y pues afecta diariamente el servicio. No tenemos todos los buses operando pues por las diferentes situaciones que todo mundo conoce, por la crisis, por todo, por falta de conductores, algunos que no están operativamente óptimos. Pues el mantenimiento se nos ha incrementado la cantidad de horas en correctivos, debiéramos de hacerlo en preventivos, pero pues eso son cosas que no las tenemos planeadas porque no sabemos en qué momentico se nos van a llevar los cables. Metro Cali adelanta medidas de seguridad para prevenir este tipo de actos que atentan contra la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Y con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape les presentamos la siguiente información. Avanzan en un 80% las obras de la primera universidad en Latinoamérica especializada en atención en personas de situación con discapacidad, que abrirá sus puertas en Cali a mitad de este año. En abril, rendimos homenaje a la unión, alegría y el gran valor de nuestras familias. En Chipichape, todos somos familia. Desde que nací, dijeron que no me sirvió por nada, que solamente iba a servir para embetunar zapatos. Me dieron que no podía conducir carro, que no podía jugar fútbol. Hoy soy héroe CNN, director de la Fundación Nacional de Sobiballe. Hoy estamos fundando la primera universidad para jóvenes con discapacidad de Colombia y en Latinoamérica. Mi nombre es Jason Anastisaban. Yo nací con una discapacidad que se llama IMOC o parálisis cerebral. Y eso no ha sido un impedimento para cumplir mis sueños y mis metas. Hoy estamos ayudando a 800 niños y con la universidad atenderemos unos 500 jóvenes con discapacidad en el corto plazo hasta llegar a mil jóvenes. Tendrá programas como inteligencia artificial, diseño gráfico e idioma. Esta universidad tendrá transporte, alimentación. Y algo muy importante, los niños con discapacidad van a llegar desde muy niños, estudiarán todo el colegio en la fundación, acompañado con sus terapias y terminarán estudiando en la universidad. Todo lo que soñemos lo podemos cumplir cuando le ponemos disciplina. Qué gran ejemplo. Cambiamos de noticias, pues el sector gremial del Cauca, Nariño, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca solicitó al gobierno nacional tomar medidas urgentes para mitigar los impactos económicos y sociales en la región por el colapso del puente La ruta alterna implica un aumento en los costos de transporte de alrededor del 15 por ciento por el aumento del combustible, los peajes, del tráfico y teniendo en cuenta que la construcción de un puente puede tomar un tiempo importante, se puede generar una aguda crisis económica y social en el largo plazo por las pérdidas de empleo, por la destrucción del tejido productivo, sobre todo de pequeñas empresas y por la inflación que se puede generar en todo el país, principalmente de productos alimenticios. Por eso, desde el sector gremial del suroccidente colombiano, de manera propositiva, hemos propuesto una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo al gobierno nacional. Esperamos que estas medidas sean tenidas en cuenta para reducir los efectos negativos de esta crisis y poder proteger el tejido productivo, el bienestar de la población y en general el desarrollo de nuestra región. Estudia contaduría pública en la UAU, hazte profesional en tres años y medio, estudia en una universidad y en un programa acreditados, obtén una beca del 30% para toda tu carrera. Los contadores del futuro están en la UAU. Conoce más en www.uao.edu.co o llámanos al 318-8000 extensión 111-90. Estamos en inscripciones. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy 18 de abril en Droguerías Col Subsidio aprovecha el 20% descuento de productos para el cuidado del bebé. Encuentra más beneficios en drogueríascolsubsidio.com, aplica en términos y condiciones. Ingeniería es en la UAU. Estudia Ingeniería Mecatrónica en la UAU y crea productos de alto impacto tecnológico, innovando para un mundo mejor. Ingeniería es en la UAU. Hasta el 30 de abril recibe el 15% de descuento en el impuesto predial 2023. Acércate a la red de bancos autorizados.gane y efecti o realiza tu pago de forma digital por la app Impuestos Cali o PSE. En Incauca el ingenio crece con energía, por eso hoy podemos decir que somos el ingenio cogenerador más grande y con mayor capacidad del país, convirtiendo los residuos de la caña de azúcar en kilovatios de esperanza y progreso. Una transformación energética y renovable que nos llena de confianza para seguir trabajando por un futuro sostenible y por el desarrollo de nuestro país. Incauca es innovación, inclusión, ingenio. El ingenio de los colombianos. Está lista para el primer encuentro mundial de las culturas populares. Cinco continentes. Más de 20 países. 1.200 artistas se encontrarán del 23 de abril al Scott de la ciudad. Te esperamos. www.cali.gov.co ¿Oíste, ve? Misa, trabajamos para llevar una energía sostenible y confiable por toda Latinoamérica. Contribuimos a la transición energética por medio de una red inteligente que transporta energías limpias por el continente. Al mismo tiempo cuidamos la naturaleza. Nos preocupamos por la preservación de la vida y el bienestar de las comunidades. Y mientras integramos y conectamos gran parte de la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. PISA. Conexiones que inspiran. Un volcán que se encuentra de nivel de alerta naranja podría hacer erupción en los siguientes días o semanas. Prepárate y mantente informado. Ten en cuenta que las comunidades de las zonas de influencia de un volcán deben estar alerta al comportamiento y cambio de su actividad. Busca los mapas de amenaza y ubica tu municipio. Consulta el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta a emergencias e infórmate a través de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. Participa en los simulacros y apoya la creación de los planes de evacuación para reducir el riesgo volcánico. Recuerda construir un plan de emergencias con tu familia y mantén listo y a la mano tu maletín de emergencias. Ante una situación de riesgo por volcán, infórmate por los canales oficiales. No prestes atención a las cadenas de redes sociales que suelen generar pánico y desinformación en la población. Cuídate y cuida a tu comunidad. Tengo ya cinco años en Colombia. En este momento soy representante legal de la fundación Funda Tras Vida. Como migrante lo más difícil ha sido llegar a una ciudad donde nadie me conoce y empezar a ganarme a las personas con mi actitud, mi integridad y mi responsabilidad y poder vivir dignamente en esta ciudad. Para mí la integración es la acogida, el recibir al venezolano acá en la ciudad de Cali. Podemos recibirlo, darle la ruta de atención a la empleabilidad, hacia el conocimiento y así llevarlo a todos los servicios que se pueden conseguir para el migrante en la ciudad. Si es pensionado de Colpensiones, gana más de dos millones de pesos y tiene más de 1,800 semanas, podría aumentar su mesada pensional. Contáctenos al 524-7071. Continuamos con más información y mucha atención que un tribunal de arbitramento acaba de darle la razón a la Agencia Nacional de Infraestructura con relación a las pretensiones de las concesionarias que buscaban una indemnización del Estado por la supuesta terminación anticipada del contrato. El tribunal negó las pretensiones del concesionario y los obliga a pagarle a la ANI 1,400 millones de pesos por concepto de costos del proceso. Además, el concesionario deberá seguir con la construcción del corredor vial Múlalo-Lobo-Guerrero que conecta al país con el puerto de Buenaventura, el único proyecto 4G en el Valle que a la fecha continúa en fase de preconstrucción desde hace ocho años. Buenas 21 Minutos de la Tarde y con el patrocinio de FinSocial presentamos los indicadores económicos del día en 90 minutos. En FinSocial tenemos un crédito a tu medida, así que si eres docente del sector público o pensionado, es el momento de hacer realidad tus sueños. Conoce más en www.finsocial.co La tasa representativa del dólar hoy se cotiza a 4,431 pesos con 45 centavos. Subió. Por su parte en las casas de cambio hoy se cotiza a 4,450 pesos. Bajó y se vende a 4,300 pesos. El precio internacional del café también permanece estable. Hoy se cotiza en 2 dólares con un centavo la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 4,855 pesos con 39 centavos. La UBR continúa su tendencia al alza. Hoy se encuentra en 341 pesos con 50 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a 81 dólares el barril. Y el precio internacional del azúcar permanece estable. Hoy se encuentran 24,44 centavos de dólar la libra. Estudia contaduría pública en la UAU. Hazte profesional en tres años y medio. Estudia en una universidad y en un programa acreditados. Obtén una beca del 30% para toda tu carrera. Los contadores del futuro están en la UAU. Conoce más en www.uau.edu.co o llámanos al 318-8000 extensión 111-90. Estamos en inscripciones. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Entre el 13 de marzo y 19 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Ingresa a www.cali.gov.co y conoce más sobre el calendario tributario. Conviértete en un líder. Emprende tus sueños y guía las empresas del futuro. Estudia Administración de Empresas Dual en la UAU. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Niza. Trabajamos para llevar energías limpias por toda Latinoamérica. Al mismo tiempo cuidamos la naturaleza. Nos preocupamos por la preservación de la vida y el bienestar de las comunidades. Y mientras conectamos gran parte de la energía de la región. Eso que menos ves es lo que más cuidamos. Isa, conexiones que inspiran. Está lista para el primer encuentro mundial de las culturas populares. Cinco continentes. Más de 20 países. 1.200 artistas se encontrarán del 23 de abril al 6 de mayo en el Centro Histórico de la Supra. Acá esperamos. www.cali.gov.co ¿Oíste? ¿Oíste? Podemos recibir al venezolano acá en la ciudad de Cali. Podemos recibirlo, darle la ruta de atención a la empleabilidad, hacia el conocimiento. Y así llevarlo a todos los servicios que se pueden conseguir para el migrante en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Nuestra América viaja hoy a Tunja para enfrentar mañana Boyacá-Chico en juego aplazado de la fecha 12. Ambos tienen 21 puntos en la parte alta de la tabla de posiciones. Esto es con el patrocinio de Café Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Los diablos rojos que no pudieron jugar antenacional se quedaron en la capital antioqueña donde realizaron la última práctica para enfrentar mañana al Boyacá-Chico. Sin embargo, tenemos el grupo bien sano, con muchas ganas, porque el jugador es lo que quiere siempre jugar. Y se nos presenta ahora la oportunidad de enfrentarnos a un equipo que ha estado haciendo las cosas muy bien, que tiene una continuidad en su carrera muy fuerte. Boyacá-Chico y Escarlatas están igualados en 21 puntos. Además, ocupan la tercera y cuarta casilla en la liga respectivamente. Espero que nosotros reconocemos que estamos ya empezando el cierre final de esta primera etapa y no podemos pestañear para nada. América viaja hoy a Bogotá y luego a la ciudad de Tunja para jugar mañana a las 8 de la noche. La Liga Profesional de Baloncesto 2023 iniciará el 28 de este mes con el nuevo Clásico Regional. Team Cali ante Azucareros Palmira en el Coliseo Evangelista Mora. Chao, feliz tarde. El Quinteto Azucareros Palmira completó un mes de preparación para jugar la Liga de Baloncesto 2023 con una nómina joven. Mi proyecto es experiencia, que aprendan, que vivan lo que es jugar profesional, que no es fácil. Son jugadores de aquí de la región, universitarios, son vallecaucanos. La dirigencia de Azucareros y la administración de Palmira adelantan las adecuaciones al Coliseo Ramón Elías López. Le estamos mejorando la cancha, iluminación, los tableros electrónicos, los tableros de juego, se van a mejorar los camerinos y toda la parte del techo. O sea, la DPV nos ha hecho unos requerimientos. La Liga 2023 abrirá con el Clásico Vallecaucano, entre Team Cali y Azucareros Palmira, juego que servirá para el debut del técnico James Valdés ante su mentor Guillermo Moreno. Soy alumno, Guillermo Moreno es mi sensei. Son sentimientos encontrados, pero es ser uno profesional. Nosotros ahora estamos con Azucareros Palmira. La Liga Profesional de Baloncesto comenzará el 28 de abril. Gracias Alfonso por la información deportiva y la literatura siempre tiene su espacio en 90 minutos. Gerardo Quintero habló con un periodista y escritor caleño que acaba de lanzar un libro que tiene a los vikingos y la mitología nórdica como personajes centrales. Adelante Gerardo. Hola, ¿qué tal amigos de la literatura 90 minutos? Hoy con un invitado especial, Tulio Fernández Mendoza, quien acaba de escribir Eric El Rojo. Bienvenido Tulio a 90 minutos y cuéntanos detalles de tu libro. Hola a todos los televidentes de 90 minutos. Sí, escribí este libro, que se llama Eric El Rojo. La historia es un libro vikingo. Es la historia de cómo los vikingos llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón. A todos nosotros en el colegio nos han dicho, no, es que Cristóbal Colón descubrió a Americano, pero antes de Cristóbal Colón llegaron los vikingos. Llegó Eric El Rojo. Entonces, yo cuento la historia, es una historia real, cuento la historia de cómo fue ese descubrimiento de América por parte de los vikingos. Tulio, ¿cómo llega, digamos, esa fascinación, esa inquietud por temas vikingos, un poco alejado de nuestra realidad, pero obviamente muy en boga hoy? Había un programa que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco. En alguna ocasión los caballeros del Zodíaco pelean contra dioses, guerreros, contra los vikingos. Entonces, siempre me gustó mucho eso, me gustó la concepción que tienen del fin del mundo. ¿Cuál es la promesa que le haces tú al lector? ¿Qué se va a encontrar cuando llegue a Eric El Rojo? La promesa que yo le hago al lector es que va a pasar un buen rato, va a aprender de mitología nórdica, va a aprender de costumbres nórdicas. Yo cuento cómo son los funerales, los bautizos, las bodas, las batallas. Cuento todo este amplio mundo, cuento cómo eran un pueblo viajero, explorador, cómo siempre estaban viajando, descubriendo nuevas tierras. No eran solamente bárbaros, como los cuentan muchas películas. ¿Tú le vas a estar presentando el libro en la Feria del Libro de Bogotá? Sí, voy a tener una presentación el 30 de abril en la Feria del Libro. Él es Tulio Fernández Mendoza, autor de Eric El Rojo, nuestro libro recomendado de la semana. Gracias Tulio por estar en 90 Minutos. Y así finalizamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Cata. Así es, Kelly, síganos en nuestras redes sociales y sitio web para que se enteren de todas las noticias. Chao. 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 Gracias.